Dios le dio a Jesús una revelación para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. En la revelación vemos un pergamino, escrito en el interior y en el exterior, sellado con siete sellos. A medida que se abren los primeros cuatro sellos, vemos a un jinete. ¿Qué es el pergamino? ¿Quiénes o qué son los jinetes? ¿Cómo discerniremos qué o quiénes son? ¿Cómo sabremos qué hemos discernido correctamente? Muchos otros han intentado identificar el pergamino y los jinetes. Este libro no intentará refutar todas y cada una de las identificaciones que hayan hecho, ni discutirá cada identificación posible. El enfoque es mostrar que la evidencia se ajusta a un solo pergamino y un solo conjunto de jinetes. Si este enfoque es exitoso, se demostrará que todos los otros pergaminos y jinetes son incorrectos. Este libro no intentará discutir el arco del primer jinete y el color verde del cuarto jinete, ya que hay muy poca información disponible para discernirlos. El pergamino se identificará primero usando la evidencia con respecto al pergamino. Luego, se identificará a cada jinete utilizando la evidencia con respecto a cada jinete. La pregunta sobre discernir correctamente se responderá mostrando cómo los jinetes encajan. Los jinetes se ajustan al pergamino. El pergamino y los jinetes se ajustan al libro de Apocalipsis y nos muestran lo que vendrá. ¿Cómo discerniremos qué o quiénes son? ¿Qué proceso utilizamos? ¿Qué camino tomamos? Jesús dice algo a cada una de las siete asambleas que nos ayuda con una parte clave de las respuestas. Su repetición séptuple enfatiza lo importante que es para nosotros hacer esto. Oiga lo que el Espíritu dice. Apocalipsis capítulo 2, versos 7, 11, 17 y 29. Capítulo 3, versos 6, 13 y 22. Cuando recordamos que Jesús le pidió al Padre que enviara el Espíritu para guiarnos a toda la verdad y mostrarnos las cosas por venir, comenzamos a ver cuán sabia es su instrucción. El Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad y nos muestra las cosas por venir. Una parte clave del proceso para discernir la verdad del pergamino y los jinetes es escuchar lo que dice. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo escuchamos a Dios? Dios nos habla a través de sueños, visiones y nos trae pensamientos a nuestras mentes. Dios también guía nuestro razonamiento y recuerdo. Satanás nos habla de la misma manera. Todo esto se agrega a nuestros propios pensamientos, aquellos que provienen de nuestros corazones, de nuestro recuerdo y de nuestro razonamiento. Para escuchar a Dios debemos escuchar los pensamientos que Él trae y debemos discernir que provienen de Él. Dios nos dice cómo hacer esto. Una manera simple es probar el Espíritu que trae el pensamiento pidiéndole al Espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne y hueso y que Jesús es el Señor. No crean a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Con esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. 1 Juan 4, versos 1 a 3 Nadie puede decir Jesús es Señor excepto en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, versos 3 Además de pedirle al Espíritu que confiese, es importante pedirle al Espíritu que nos dé las Escrituras de confirmación. Lo que dice el Espíritu de Dios debe estar de acuerdo con las Escrituras. Hay más cosas que podemos hacer para discernir y oír a mejor, y que Dios nos hable con más frecuencia. Estas cosas se discuten en el oído y discernir el Espíritu de Dios. Debemos ser sus sirvientes. El propósito de Dios para la revelación es mostrar a sus siervos cosas que deben suceder. Si queremos ver lo que está revelando, entonces debemos ser sus sirvientes. Debemos alinear nuestras vidas y conformar nuestros seres, nuestros deseos, creencias, pensamientos, palabras y acciones a su voluntad. El propósito de Dios es también glorificar a su Hijo, el Señor Jesús. Dar a conocer a Jesús. Muéstranos cuánto nos ama Jesús. Revelarnos sus caminos.us El propósito de Jesús es glorificar al Padre. Dar a conocer al Padre. Muéstranos cuánto nos ama el Padre. Revelarnos los caminos del Padre. Para que podamos buscar y seguir la guía del Espíritu Santo. Creer y ayudar a otros a creer. Glorifica al Padre y a su Hijo Jesús y ayuda a otros a glorificarlos. Llegar a conocer mejor al Padre y a su Hijo Jesús y darles a conocer. Ver cuánto nos aman el Padre y su Hijo Jesús y ayudar a otros a ver cuánto los aman el Padre y su Hijo Jesús. Prepararse para lo que vendrá y ayudar a otros a prepararse. Aprender los caminos del Padre y llegar a ser como Él. Debemos tener hambre y sed de verdad. Preguntar, buscar y seguir. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama se le abrirá. Lucas 11, versos 9 y 10 El libro de Proverbios está escrito para ayudarnos a oirá y comprender expresiones oscuras. El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. No debemos confiar en nuestra propia comprensión. Confía en Dios con todo tu corazón. No confíes en tu propia comprensión. Pregúntale en todas tus formas y Él guiará tu camino. Proverbios 3, versos 5 y 6 Esto es particularmente importante cuando Dios nos muestra las cosas por venir. Dios nos muestra las cosas que vendrán directamente. También nos muestra las cosas por venir, mostrándonos cosas anteriores y luego guiándonos mientras las consideramos para ver qué sucederá con ellas. Cuéntanos cuáles fueron las cosas anteriores para que podamos considerarlas y conocer su resultado final. O declararnos lo que vendrá. Isaías 41, verso 22 Oiga por ti mismo. Esta es una oportunidad para pedirle al Padre que envíe el Espíritu de la Verdad para guiarlo hacia la verdad del pergamino y los jinetes. Pase A, apéndice A, el oído y discernir el Espíritu de Dios y trabaje para oyendo. Pregúntale al Espíritu qué es el pergamino y quiénes son los jinetes. Tómese un tiempo para preguntar, buscar y seguir su guía antes de leer el resto del libro. Si haces esto, el resto del libro te ayudará a ver su ministerio guía.